¿Tienes otra para que Flux esté... ¿Cómo? No, tampoco, tampoco. ¿Cómo es un burro? ¿Cómo? Voy a buscar en YouTube, a ver. ¿Cómo es un burro? Mírate al espejo nomás, ya está. No, mírate tú entonces. ¿Qué vas? Mira, quieren ver como a la... Quieren ver como a la Andy. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Qué chucha te has metido, ¿ah? Comparte un poco. Comparte el jajaja que te has metido, Marí. Seguro Adriana te ha matado algo, ahí. Adriana pará como hueca nomás. ¿Qué pasa? Fluxy, ¿cómo entro? ¿Cómo eres esta? Escúchame, estimar Nicole. Bueno, primero que todo, buenas noches. La que tienes que hacer es apretar la tecla escape.